Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hipergoli nos detenemos en la sección del bazar en el que ya se piensa en el día de la madre con opciones de vajilla para agasajar a la persona más importante de la casa. Qué mejor que empezar el día de la madre desayunando con ella en una vajilla que exhiba variedad de matices de rosas con estampas de flores. Puede prepararle un rico desayuno con estas tazas y platos o teteras y tazas individuales que se presentan en cajas decoradas para regalar en esta ocasión especial. Torres para delicates en manteles individuales se suman a esta primera vista. Si damos una vuelta de página se ofrece un juego para seis personas de porcelana blanca con alternativas de platos y tazas de grandes dimensiones en variedad de diseños. Se disponen de torres para delicates en dulces y saladas, cajas para té, además de mantelería e individuales a contratono. En la última pasada la propuesta es nuevamente de vajilla de porcelana de color natural de netas tendencias vintage con iconografías antiguas en relieve en cada una de las piezas que pueden adquirirse a granel. Platos y tazas, jarros mug, teteras, lecheras, cafeteras y azucareras, además de jarras, una variedad de fuentes para servir, mantelería e individuales en composé. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada, tres cuotas todos los días.